La guapa cantante Erika Zaba, quien es integrante de OV7, anunció a través de sus redes sociales que pondrá una pausa a su carrera musical, para ser mamá. Erika explicó, por primera vez me bajaré de los escenarios para darle prioridad a mi vida, a mi gusto. A mi deseo y anhelo de por fin ser mamá. Asimismo, la cantante explicó que está en un tratamiento de fertilidad in vitro que necesita una vida más de descanso. Los doctores me han pedido que baje mi actividad física y hemos decidido hacerles caso. De igual manera agradecido a todos sus fans por todo el cariño, amor que han compartido con ella. Este video tiene muchos sentimientos encontrados para mi y quiero compartírselos con todo mi amor. En un minuto es imposible contarles todo y no tengo palabras suficientes para agradecerles a ustedes, compartió Zaba. Punto. Al final del mensaje, la cantante aseguró que su retiro será de manera temporal. Punto. 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 Punto.